Hace unos días me sumergí en las fotografías de Huifredo García y viajaba en el tiempo. Me sorprendió los detalles humanos del pueblo, las luces y viejas costumbres. Pensé inmediatamente que esa dimensión ya la habíamos perdido. Días antes de realizar este video, caminaba por la ciudad sin cámara, observando, tomándome con la sorpresa de que todavía aún queda. Esa magia, lo que casi todos no quieren ver. La verdadera esencia, lo humano, lo débil, lo humilde del ser. Aun así, ya van camino a la desaparición. El centro de la ciudad se está quedando en el olvido. La ciudad crece y la gente se apasiona por lo nuevo y arrastra consigo los bosques externos, convirtiéndolos en cemento. El viejo centro queda como la basura del pasado. ¡Nos javi! Gracias por ver el video. 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 Gracias.